Bienvenidos a Gridfall en 30 segundos, título de acción y aventura RPG para un solo jugador ambientado en la Europa del siglo XVII, con claras influencias de Dragon Age tanto en su aspecto diplomático como de combate. Nuestra historia se desarrollará en una isla fantástica donde conviven 6 facciones diferentes y donde podremos explorar con libertad, ya sea para realizar misiones secundarias o centrarnos en la trama principal. No estaremos solos en esta aventura, sino que podremos ir acompañados con hasta 5 aliados. El sistema de combate es en tiempo real, aunque contaremos con la famosa pausa táctica para planear nuestros siguientes ataques. Tendremos a nuestra exposición un extenso árbol de habilidades para especializar a nuestro héroe en un estilo de combate según nuestras preferencias. Al nivel gráfico luce bastante bien gracias a unos escenarios detallados y bien ambientados.